Vamos a comenzar con la actividad física, algo muy pero muy importante y por supuesto la vamos a presentar a ella, le vamos a dar la bienvenida a la profesora Vanessa Ibarra. Vani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Lau. ¿Cómo están todos? Espero que bien en su casa. Bueno, ahora sí les traigo materiales, ¿sí? Que es algo fácil, fácil, fácil para hacer en casa, no hay excusa. Y te traigo algo que podés comprarlo y es súper rendidor y tenemos un beneficio súper, súper como que vamos al gimnasio, ¿sí? Tenemos una bandita elástica. Hoy te voy a enseñar unos trabajitos para aductores, aductor, abeductor, glúteo, cuádriceps, pantorrilla y si nos queda tiempo, hacemos un poquito de abdominales con la bandita, ¿sí? Y mira. Ahora nos ponemos la bandita y va a ir arriba de la rodilla, ¿sí? Necesitamos una silla, cualquier silla que tengas en tu casa no sirve, ¿sí? Agarramos el respaldo de la silla, colocamos nuestros bracitos, piernitas, el ancho de tu cadera. Esta bandita que yo tengo es súper, súper gruesa. Vienen unas plásticas que son un poquito más livianitas que para principantes serían buenísimas. Tenemos ahí, nos ponemos acá en la silla y lo que hacemos es hacia atrás, siempre haciendo fuerza con las piernas, ¿sí? Subo y bajo, ahí, subo y bajo, ¿sí? La cola bien, bien atrás, subo y bajo. Siempre mantengamos la espalda derechita, para eso está la silla, para que no te tires hacia atrás ni hacia adelante, ¿sí? Y siempre la espalda bien, bien derechita, ¿sí? Subo y bajo. Esto es sentadilla, trabajamos cuádriceps, glúteos, pantorrilla, ¿sí? Y mirá que la bandita lo que hace es que tiendas a que cerré las piernas, la idea es que no las cierres. Siempre haces fuerza que se abra y vamos hacia atrás. Subo y bajo. Ahora, así como estás, agarramos el respaldo y hacemos con una pierna. Siempre ahí, ¿no? Tiro, abro, eso es. Estás trabajando toda la parte de aductores, ¿sí? Y cadera, ¿sí? Podés hacer 20 con una pierna y después repetimos 20 con la otra, ¿sí? Eso, abro y cierro. Ahí trabajás aductores. Vamos acá abajo, este es un poquito más difícil, pero nos quedamos acá y lo que hacemos es abrir y cerrar. Abro y cierro. Abro y cierro. Mínimo tenemos que hacer 4 series de 30 repeticiones, ¿está? Esto usan mucho los futbolistas más que nada por el tema de las caderas. Ahora pones la silla, las manitos ahí y subo y bajo y trabajamos lo que es pantorrilla, ¿sí? Ahí también tenemos que hacer repeticiones de 50 a 60. Menos de eso no, ¿no? O sea que es 50 o 60 repeticiones para que tengamos resultados. Si no, no sirve que hagas 10, 15, 20, no. Pero si hay que hacer un precalentamiento, ¿no? Hay que hacer precalentamiento, ¿no? Sí, hay que hacer un precalentamiento. Ahí, trabajamos todo lo que es la pantorrilla. Siempre hace un balanceo con el pie, cosa que podamos subir y bajar y todo lo que es el músculo gemelo pueda trabajar. Eso, ahí va. Subo y bajo. Eso, ahí va. Siempre también traes, tenés el abdomen contraído, la espalda bien, bien derechita para que no hagamos esto. Mirá, yo ahí me desarmo completamente, ¿está? Eso no, tenés que siempre estar bien, bien erguido, el abdomen bien contraído y todo esto no se mueve para nada. Para que evitemos lesiones más que nada. Ahí va, subo y bajo. Ahora te quería enseñar otra cosa. Si podemos, nos vamos al piso, ¿está? Que este es un poco más duro, pero está bueno y es muy, muy efectivo. Piernitas abiertas, subo y bajo. Este se llama pelvis, ¿sí? Las piernas siempre abiertas, haciendo fuerza con la bandita, ¿está? Ahí podés notar que trabaja toda la parte del glúteo y la parte de los isquios, ¿está? Subo y bajo. Ese es uno. Tenés otro que subo acá, abro, cierro y bajo. Subo, abro, cierro y bajo. Subo, abro, cierro y bajo. Este es un ejercicio muy, muy efectivo, todo lo que es para la parte del glúteo. Y tenés una sobrecarga que sería la parte de la bandita. ¿Está? Subo y bajo, siempre ahí. Eso es. Y ahora podés hacer abdominales. Bandita en el tobillo, ¿sí? Las manito acá abajo. Subo y bajo. Siempre haciendo fuerza con las piernas para mantenerla abierta, ¿no? Eso es. Subo y bajo y trabaja toda la parte del abdomen. Estos ejercicios que te estoy dando son muy, muy efectivos. Y otras que para un día viernes que querés salir a la noche, lo haces un ratito antes. Quedás planita de panza, cola dura y te podés poner un shortcito espectacular. Los veo el viernes que viene, si Dios quiere. Y buen fin de semana. Así es. No, la verdad que no. Este fin de semana hacemos reposo en casa. Nos vamos cuidando. Así que vamos a ir a la pausa. Ya saben, los consejitos de la profe la pueden seguir en sus redes sociales. Instagram, Vanessa Ibarra. Y volver a ver la nota en nuestro canal de YouTube, América Tucumán.